Y otra vez Nueva unción de Jesús Nueva unción de Jesús Nueva unción de Jesús ¡Alabando a Cristo de la gloria! ¡Que te adelanta mi hermano José Quinta! ¡Porque Dios está contigo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y vamos alabando! 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 ¡Cristo! Saltaré, danzaré, me gozaré Jesús Saltaré, danzaré, me gozaré Jesús Remolineando te alabaré, me gozaré Jesús Remolineando te alabaré, me gozaré Jesús Arriba, 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 siempre arriba Así nos gozaremos Arriba, 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 siempre arriba Así te alabaremos Levantando mis manos Levantando mis manos De aquí pa' allá Así nos gozaremos Levantando mis manos De aquí pa' allá Así nos gozaremos Así nos gozaremos Un saludo muy especial Que Dios te bendiga Hermana Dora Tunque Y todos sus hijos Y toda la familia Tunque Morán Bendiciones para todos ustedes ¡Hey! Y salta, y salta, y salta, y salta Para Cristo, para Cristo, para Cristo ¡Hey! ¡Coco soy alegría! ¡Coco soy alegría! ¡Coco soy alegría! ¡Coco soy alegría! ¡Alábana a Cristo que vive! El cielo es el trono de Jehová La tierra es la de sus pies Y aquí en la tierra le alaba a sus hijos ¡Adórale! Saltaré, danzaré Me gozaré, Jesús Saltaré, danzaré Me gozaré, Jesús Remolineando, que alabaré Me gozaré, Jesús Remolineando, que alabaré Me gozaré, Jesús Arriba, arriba, arriba Arriba, siempre arriba Así nos gozaremos Así nos gozaremos Arriba, arriba Arriba, siempre arriba Así te alabaremos Así te alabaremos Así te alabaremos Así te alabaremos Como se goza mi hermano William Aparco Ramos Y su linda familia Y en Lima, Perú Rubel Anchiroike Que siga adelante Dios te bendiga Y en Trujillo Noemí Aguilar Cachey Y también para mi amigo Joel Sedano El Ministerio Misión Final El Ministerio Musica идеal Soy Suscribete Gracias por ver el video.